¿Qué es el despliegue del personal policial? En la zona sur y en la zona norte, empezando por la zona sur serían las adyacencias del domicilio, como así también ambas banquinas y campos adentro de las autopistas serranías puntanas, como así también un poco explayados para ubicarlos geográficamente lo que sería ruta provincial número 3. Y en la zona norte será la zona comprendida por la ruta nacional 147 hacia el oeste de la avenida Fuerza Aérea. Recordemos que por allí se encuentra también emplazado la Escuela Chile, también será a la vera de este establecimiento educativo, como así también lo que sería el límite del aeropuerto de nuestra ciudad. Estos serían, decíamos, los 15 sectores que van a ser rastrillados en forma simultánea en la jornada de este jueves. ¿Hubo alguna novedad en el día de ayer? Novedades en el día de ayer, claro que sí, compartir que la policía ha realizado 50 nuevos allanamientos, haciendo un total desde el inicio de la solicitud de paradero, la suma de 126 allanamientos. También compartir que ya ha sido en otros barrios de la ciudad de San Luis, incluso algunos de la zona este de la ciudad de San Luis. Como así también otros en la zona oeste, todo esto ha sido indicado obviamente por la instrucción policial que tiene, decíamos, las tareas investigativas que llevan a cabo. Los resultados han sido también telefonía celular e incluso en algunos de ellos teníamos unos informes que se han secuestrado, incluso también algunas prendas similares, pero que decíamos cuando son a consideración de reconocimiento de la familia, no son reconocidas como las que llevaba la menor al momento de ausentarse. Gracias.